hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y aquí estamos ya nuevamente con el mutant genetic gladiador y que más chicos como han estado espero que siempre bien como siempre volví a decir siempre seguido pero bueno no le presten atención a esos chicos de qué consistirá el vídeo de hoy chicos bueno aquí le traigo ya un poquito algo tarde ya porque ya desde que terminó el pvp chicos ya terminó el pvp nuevamente de lo que fue el mutante de enviro 3.0 y ya como habrán visto en el título este vídeo consistirá de eso les haré mi propio análisis y mi opinión sobre este mutante y para y también una recomendación de orbes chicos para este nuevo mutante que ha sacado la compañía sencillo bueno en fin y al cabo para el juego nuevo mutante que lo que me pareció bien fue que de una vez lo lo entregaron para pvp y lo cual estuvo súper chido así que si nos vamos directamente al mutante en mi cuenta secundaria chicos ya ahí aquí fue donde lo platine porque bueno en mi cuenta principal no lo voy a platinar chico para nada porque bueno ya verán todo eso como ya les dije los platines mi cuenta ahí lo están viendo en este mutante chicos si ya sea si algunos no saben o para que sepan cuenta con estas estadísticas el mutante es cyber con negro y tiene debilitamiento posee un ataque múltiple el cual es el ataque negro entonces directamente sus estadísticas él tiene un ataque total claro miren ahí el que están viendo ahorita es el que me salió a mí y me salió con más daño y menos vida así que pasemos al original al que debería salir y ahí lo tienen el mutante cuenta con 1032 puntos de daño el individual y el múltiple 590 el debilitamiento a la par es de 258 puntos del principal y del múltiple 147 puntos el cual es alto chicos cuenta con una vida de 3932 puntos y una velocidad de 5.88 el mutante chico le voy a decir no es malo en estadística o sea buena velocidad buena vida este en buen debilitamiento que es lo que más que todo destaca en él no es tanto exageradamente porque ya verán unas comparaciones pero si es bueno el debilitamiento chicos el del múltiple es un poquito mayor que el principal así que pero por un pelito así que ya así es por eso es aceptable les voy a decir la realidad de este mutante no me ha parecido un mutante chicos en verdad simplemente yo creo que no me ha parecido un buen mutante es por ese ataque múltiple tal vez si el ataque múltiple hubiera sido el cyber lo tolerará pero es el negro entonces de nada sirve que tú te lleves un mutante que tiene en cyber de primero que si te llegue a tocar un galáctico o un negro bueno que vas a hacer con el múltiple se supone que un múltiple nunca tiene un buen daño entonces como te vas a defender entonces chicos que les vengo a decir el mutante no está malo en estadística pero no me agrada más que todo es porque él puede ser reemplazado fácilmente que les puedo decir vamos vamos a compararlo con no alguien que lo reemplaza totalmente pero el mutante más parecido que tiene en el juego y nos vamos y aquí vemos al road master ya saben mutantes necro con cyber y también tiene debilitamiento claro genes intercambiados necro cyber es este recuerden este mutante cuenta es con el ataque cyber como múltiple y el ataque negro como el principal o individual así como están viendo ahí en pantalla en eso no cambia casi en el mutante porque en sí ya intercambian los genes y así que los dos tan tan sumergidos casi siempre en la misma debilidad de cierto modo de cierto modo chicos el road master y bien su ataque su ataque es mucho más bajo que el del enviro por supuesto tiene menos velocidad pero claro el road master es un mutante super tanque claro tampoco tiene debilitamiento así que no es un mutante que lo que lo supere pero tampoco es que sea tan diferente me entienden no hay tanta diferencia no es mejor ni peor digamos pero vamos ahora con la comparación definitiva con la que muchos creerán o algunos he visto que lo han comparado y es con el techno force ya saben el techno force tiene la misma velocidad 5.88 pero claro el techno for tiene una gran diferencia del daño el no gran gran pero en realidad si es bastante el enviro tiene 1032 puntos de ataque el principal y el tecno for tiene 1482 y el múltiple bueno tiene 248 puntos de más el tecno force lo cual es mucho pero cuál es la ventaja del tecno force que él tiene escudo él puede predominar contra sables contra zoom orfo obviamente el enviro puede pero no puede predominar contra galácticos me entienden el tecno force echa un escudo aguanta golpes el enviro debilita pero un ataque múltiple que haga una habilidad de que no sea acumulable acumulable me entiende no tiene tanta ventaja ahí va supongamos otra otro ejemplo es el mix o logo el mix o logo el múltiple comparado con el principal es una caca o sea el principal saca mucho más en patético que el que el segundo en normal me entienden por una por un pelito pero el múltiple tiene la ventaja de la curación y la curación si es acumulable el tecno force tiene un escudo acumulable pero que vas a hacer con debilitamiento no vas a hacer un mayor de debilitamiento por supuesto no tiene su distribución entonces cómo te vas a defender de galácticos cómo te vas a defender de cybers si puede porque ya saben les hace un porcentaje más pero si me explico no es que le va a hacer la gran cosa en daño eso es lo que me refiero el tecno force tiene casi la misma vida bueno me refiero tiene en 200 puntos menos casi 200 puntos menos misma velocidad entonces esa es la ventaja del tecno force eso es lo que quiero que tengan en claro esa diferencia es mínima diferencia de la ventaja que tiene el escudo y el debilitamiento por eso me digo que si por ahí como evito aunque es un poderoso anti sable no 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 lo es puede serlo o sea lo puede debilitar y eso pero si ustedes no arman bien este mutante les va a ir súper mal entonces es preferible asegurar tu victoria estratégicamente si quieres te llevas un tengo force un sentinela un ed si quieres combatir sable porque si quieres combatir galáctico obviamente te puede llevar un místico u otra cosita más pero que no tenga ese saber que él te hace débil entonces el mutante no es malo chicos como ya lo vuelvo a decir pero en su múltiple no lo apoya y ciertas cositas así que eso es lo que quiero tener en claro pero bueno directamente si hablamos de una recomendación de orbes este mutante tiene dos combinaciones de orbes que la vi que yo pueden le pueden quedar bien está la primera que apoya su buen debilitamiento porque el mutante no tiene mal debilitamiento es la básica más vida por supuesto hay que ponerle un orbe de vida un orbe de debilitamiento para aprovechar eso y fortalecimiento claro que fortalecimiento no le cae mal a un mutante le va a caer súper bien chicos para complementar ese daño y bueno tiene muy buena velocidad para ya después de un turno doblegar o dos si los aguanta por supuesto y la otra combinación que es para que no le ganen tanto en velocidad como ya le dije ataque primero debilite un poco en velocidad obviamente acabo de mencionar velocidad y por supuesto que meterle velocidad y para complementar eso un orbe de daño ataque y más vida chicos porque eso sí lo voy a decir si quieren este mutante obligatoriamente tienen que meterle un orbe de vida para que funcione ahí pero bueno chicos más que todo que análisis y eso me refiero a barque espero haberme explicado bien o sea es mi opinión chicos en mi opinión de cómo va el mutante de que no me gusta no es no es tan buen anti meta como creían pero bueno ahí tienen pueden que se pueden reemplazar por mucho por muchos mutantes me entienden así que para no hacerlo tan corto para no complicarme tanto aquí es donde termina este vídeo análisis explicación ahí tienen la recomendación de orbe si a algunos le gusta su diseño porque tiene ataques chido tiene una animación chida así que no vamos a decir que está mal así que como siempre chicos ahora vayamos directamente con los saludos y le enviamos un saludo al primero de los comentarios y es para denis xd un grandioso saludo para soy toby uno más para quien esteban un saludo para ti ya ir ostos un grandioso saludo para john berrocal uno para ti por supuesto en manuel can también un grandioso saludo para super banana y por último pero no menos importante te enviamos un saludo lady jose entonces chicos como ya saben este ha sido el vídeo de mi opinión análisis del enviro 3.0 y bueno también la recomendación de orbes para que ahí tengan chicos así que ya saben como siempre chicos aparte de que dejen su grandioso like se suscriban y activen la campanita si aún no la tienen activada y claro suscritos por favor bueno ahora si no digo nada y aquí es donde me despido adiós